El sedán más ágil y completo en el Ecuador Sowist A5 Exterior El A5 es un sedán diseñado con líneas deportivas y vigorosas La parrilla deportiva, junto con sus luces LED de Día agresivas, le hacen resaltar en el tráfico Espejos retrovisores eléctricos del color de la carrocería, con direccionales y aros bitono R16 de aluminio, completan su look deportivo La cajuela del A5 lo vuelve uno de los sedanes más prácticos del mercado, con 510 litros de capacidad Motor Debajo del capó, el A5 esconde su poderoso motor 1.5 Mitsubishi El motor entrega 118 caballos de fuerza y 143 Nm de fuerza La arquitectura del motor, enfocada en eficiencia, lo hace un sedán ideal para la ciudad Interior El interior del A5 es un lugar espacioso y elegante, digno de un verdadero sedán Está equipado con un sistema de infoentretenimiento Android de 9 pulgadas con Bluetooth y dos puertos USB Para cargar el celular o para conectar música El volante multifunción del A5 permite que puedas manejar sin quitar los ojos del camino Los asientos de cuero del A5 están específicamente diseñados para el confort del conductor y de sus pasajeros Los asientos en la fila posterior están hechos a manera de sofá Lo que brinda un excelente confort y seguridad a los ocupantes de la segunda fila Seguridad Como el sedán más completo de la industria, el A5 está lleno de características pensadas en tu seguridad La pantalla de infoentretenimiento con cámara de retro y sensores de parqueo hacen que estacionar el A5 sea muy fácil Dos airbags protegen al conductor y pasajero Cuatro frenos de disco con sistema ABS y EBD permiten cortas distancias de frenado Sistemas de control de tracción y de estabilidad lo hacen un sedán ágil En la parte frontal se puede colocar un brazo de remolque Además, el asistente de salida en pendientes y TPMS ayudan al conductor a tener un manejo seguro y cómodo Sowist A5